Ay, va a tocar sufrir ya Bueno Él lo diría, perdiendo el matchup Chapié una Aegis, no sé para qué Supongo que para mi ulti Voy a gastárselo aquí, for sure Vale A ver, yo supongo que el early Se lo podremos ganar fácil Y luego ya el late Y pues, tocará a perder Vale, bien, bien Muy buena kill Vamos a quedarnos para el Para el siguiente wave Que necesito pillar esto No es tan malo Hombre, si sabes usarlo Supongo que está muy bien Según que matchups Yo me toca hacer un Deathbringer de primero Así que te puedes imaginar Lo bueno que soy Con esto Tan malo Tampoco a ser Quiero saber Cuándo empieza a perder, la verdad Supongo que a partir Del ítem de defensa Empieza a perder Es el Toti Ah, vale Bueno, tiene que en Cuban ya está Así que No sé si lo mato El pavo, tío El pavo se pone a jugar Defensivo, tío Después de eso Si se hubiera puesto agresivo Creo que me mataba Pero bueno, lo hubiera intentado matar Yo no creo que hubiera Contra ese pavo Por desgracia, sí Ah, mira, el blue ¿Qué me subo? ¿El 2 o el 3, señores? No sale ni un crítico, tío ¿El 3? Ok Mira lo que se me queda, tío Es que es patético, tío A ver, Gis ¡Guau, gracias! Genial, tío Me han dado un puto logro, tío Me han dado un puto logro, tío Lo que me faltaba ya For outbound ¿Yo soy inmune al low de alguna manera? No, ¿verdad? A ver, meto muchísimos slows Así que supongo que Entre comillas Encima me va a quitar El poco attack speed que tengo, tío Qué putada Bueno, vamos a pillar ya al berserker Bueno Joder, y ese crítico de 7 Qué locura Qué daño Ojo Joder, este dios es una mierda, tío Pero una puta mierda, eh O sea, ¿cómo coño he perdido ese 1x1, tío? ¿Me lo explicas? ¿Cómo he perdido ese 1x1, tío? ¿Cómo coño he perdido, tío, ese 1x1? Dios mío, tío Qué deprimente, tío Te lo juro, qué deprimente Qué deprimente Ha fallado el Dishan No sabía que se podía fallar No sabía que se podía fallar Pensaba que era como el 3 de... Pensaba que era como el 3 de... Del bicho este, ¿cómo se llama? Ya sabía que perdían Ya hemos perdido Voy a intentar jugar más defensivo, pero vaya Es lo que hay, me refiero Estoy jugando un Shukuyomi En plan, una cosa es jugar picks Malos Y otra cosa es jugar picks Que se me dan mal Malos Y encima A críticos Me refiero ¿Qué cojones hago con esto, bro? Si quito 50 por básico, tío O sea, si me contarían de una... Con un ítem Ya me contarían entero Las partidas que gane Será porque el tío sea el espectral O de último O directamente porque no sale el espectral Ya está Esa es la diferencia Sinceramente pensaba que... Pensaba que iba a estar más gracioso Pero en el momento que salgan este ítem Pierdo O sea, por alguna razón Yo no me hacía nunca a los críticos Digo, si se hacen espectral Ya he perdido la partida O sea, no tiene ni puta gracia Mira esto Si es que estoy haciendo cosas Que no sé En plan con... Porque estoy metiendo un crítico De repente De 3 Si es que es de traca ¿Me voy a tener que blinkar fuera? Ah, no Porque no puedo A ver si me quito el inmune O sea, bueno Está igual Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada O sea, estoy metiendo críticos De 100, tío Críticos de 100, mi loco Estoy poniendo ante una Materasu Que lleva un Frostbound De segundo, tío Me han tirado el Feny en el minuto 10 ¿En qué partida me han tirado a mí El Feny en el minuto 10? Nah, no le voy a la F6 Porque no voy a jugar más Este pick En plan, esta va a ser La partida que he subido Que el saludito La junte con un bonus track O lo que sea Pero me refiero Es simplemente Si toque jugar Una partida Hasta que gare Con Shukuyomi O que salga un buen game Dejo la serie Porque es imposible Así que Me lo probo a ti Me caga en todo lo que se menea Mañana te vas a divertir Espero verlo en directo ¿A qué te refieres, Javi? Ah, no Ya he dicho que no voy a jugar Nada que no sea en Might En el streaming O sea, imaginaos Si el tío tuviera El mejor ítem Para matar a su En vez de esta mierda El build Imaginaos por un momento Imaginaos por un momento Lo que me estaría haciendo Pero es que encima Llevo una exis ¿Sabes? Por si fuera poco Como si mis posibilidades De matarla fueran Hiper altas Por si acaso Aegis Le he metido 11 críticos Bueno, a ver Es de la Es de los básicos En área Eso da igual No hay Tilos Dice Nos ha jodido Cabrón Si eres más inútil Picha Supongo que sí Que me finicea ¿No? No he podido limpiar Los minions Ni nada Pues nada Una putada Tío No voy a jugar Más Sukuyomi Porque si tengo que jugar Más Sukuyomi Voy a dejar la serie Y prefiero jugar Los otros picks Así que nada Lo tachamos en rojo La partida ha sido nefasta Pero o sea Esto es lo que hubiera pasado En el 99% De los casos No se puede ganar Con Sukuyomi A críticos Es lo que hay Altyazı M.N. Gracias por ver el video.